Llega un nuevo mes y con este otros estrenos, esta vez toca febrero 2024. Para ser el mes más corto llegará muchos estrenos. Como ya sabrán las fechas de estreno nombradas en este video son de sus salidas en la tierra del sol naciente. Además las fechas no son del todo correctas, ya que si los estudios japoneses quieren pueden retrasar o con suerte adelantar dichos estrenos. Antes de empezar quería mandar un saludo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ahora si comencemos. Sunderos Series capítulos 5 y 6, como cada temporada no es ninguna novedad que el nombre del dinosaurio es con lo que empieza esto. Como dijo el Frankenstein vayamos por partes. Para su quinto relato tenemos a una nueva prota que no sabe cómo llevarse bien con la gente, para ganar más seguridad en sí misma según al club de gimnasia, pensando que así perdería el miedo de ganar amistades. El responsable del club se encargará de que no vuelva a temer a nada y a nadie, que amable persona. Para su sex historia tenemos a Yuto el prota, con el nuevo romance de su apoderado ganó dos hermanastras. Nuestro valiente héroe trata de formar una hermosa relación amistosa con ambas waffles. Parece que el sentimiento será mutuo y nos mostrarán un hermoso relato familiar en el mes de la amistad. El proyecto será producido por Loom Pictures para la marca de Bunny Walker. La animación estará a cargo de T-Rex. Esperamos que su director sea Ken Raika. Y ambos episodios estrenarán simultáneamente el 2 de febrero. Hajime Tenujito Suma Capítulo 6 Un candidato a Mejor Hidrógeno de la temporada se presenta. Si alguno esperaba que para este episodio tendríamos algo de historia del prota anterior, con su novia o con su amiga Gal, están equivocados. Ahora nos contarán otro relato, de un tipo que es molestado por sus compañeros. La ocasión de este último se preocupa. Tiempo después llega otro sujeto a la casa de la waffles afirmando ser amigo de su hijo, pero en realidad era uno de los tipos molestosos. Este le cuenta a la paz arrugada que a él lo molestan porque aún no campeonó. Que falta de desconfianza, la waifu lo ayudará con su problema, sin saber la verdad de todo esto. El anime será producido por Mary Jane. La animación correrá a cargo del estudio New Generation. Esperamos su estreno también para el 2 de febrero. Dukyu Tsuru Nekite Capítulo 2 El terror está de vuelta con este anime, donde continuamos con los mismos protas de siempre. Cuando Yuji y su gelatina viajaban en el tren, una chica les llamó la atención por su forma de comportarse. Al llegar a casa, la slime copia la forma de esta última, para seguir resondrando al prota. Como ya vimos en su capítulo anterior, parece que la gelatina de fresa cuando hace esto, manda a Lobby al que copia, así que F por la rubia. El hidrógeno será producido por Kim B. La animación de igual modo estará a cargo de New Generation. Y su estreno igualmente será el 2 de febrero. Mitazarete Masamiru Anani Jimmy Chon Shoujo Wo Capítulo 1 Al fin llega un hidrógeno nuevo. Esta vez tenemos una historia de amor, como me encantan este tipo de relatos. Kotaro es el prota de este capítulo. Lastimosamente su novia terminó con él porque según ella era muy aburrido. ¿Cómo? ¿Quieres que te hagan el toroare para que se haga interesante? Bueno, todo triste, nuestro héroe asiste a una reunión de ex-alumnos, donde se vuelve a encontrar al amor platónico de todos sus compañeros. Ella es Sayaka. Por conveniencia de la trama, ambos se quedan solos, donde conversan y descubren que no son nada compatibles. Pero tal vez tenga más afinidad sobre otras cosas. Será producido por Shoten, no hay información del estudio, y su estreno llegará el 22 de febrero. Por cierto, el proyecto ya tiene confirmado una versión live-action, que será el 21 de marzo de este año. Yusha Lime Media Capítulo 2 Regresa a la versión hidrógeno de Taten o Yusha, donde nos cuentan la vida de un futuro héroe, pero su destino fue truncado por una waifu, como el héroe del escudo. Pero a diferencia de Taten o Yusha, a este héroe lo envían al lobby. ¡Qué drásticos! Por tanto rencor, nuestro hero no puede descansar en paz. Por esa razón, ahora con la ayuda del rey demonio, se encarga de molestar mucho a la Wafley que lo culpó. Aparte, esta última tomó el papel de héroe que le pertenecía. En esta ocasión nos vamos a una academia donde veremos más de sus aventuras. El anime será producido y animado por Majin Petit, y esperamos su estreno para el 22 de febrero. Aneji Yoko Tsukushi Capítulo 2 continúa en las secuelas con este hidrógeno traído por el hermano de Poro. Como recordarán, el prota llamado Mizuki era molestado por sus dos Onesans. Pero nada de esto importa porque nuestro hero era muy feliz con su enamorada, hasta que descubrió cómo le hizo Neto Rari. Tremenda laica de laicas. Para suerte suya, la hermana de Mizuki lo ayudará mucho con este duelo. Para este nuevo relato, tal vez tengamos la participación de la otra Onesan pelirroja. Bueno, cambia una waifu por dos, un precio razonable. El hidrógeno será producido y animado por Nur, y su estreno llegará el 22 de febrero. Rokuyo Kyu Imatsuri no Hohoi Capítulo 1 Otro anime del hermano de Poro, Cánzate Pemano. Esta vez nos cuentan la vida de un estudiante prodigio que siempre saca buenas notas, y es el orgullo de su familia. El sueño que mis padres siempre quisieron para mí. Pero dejemos esas conmociones personales. Aparentemente a la prota le irá mal en sus estudios, cosa que la llevará a tener una conversación algo dudosa con su sensei para mejorar sus notas. En el traductor dice profesora, pero puede que sea un profesor. O quien sabe, tal vez el protagonista sea un alumno u otro profesor que nos dará las escenas que tanto esperamos. Sea como sea, el anime será producido y animado también por Nur. Igualmente su estreno será el 22 de febrero. Isekai Kitano de su Betis Kill de Senryoku Okashio Tomou Capítulo 3 y 4 Regresa el Konosuba de los Hidrógenos, donde el prota de este Isekai se fue de una manera muy graciosa. Y eso pasó cuando se hacía la mejor ayusticiada de su vida y se nos fue del Cervep. Con esto obviamente tengo que hacer el chiste, en vez de venir se fue. Cuando llegó al lobby la diosa que lo recibe solo se ríe de él, igual que Konosuba. El giro pide un poder extraño para ir al Isekai que se le encomendó, y este es tener la espada más dura y poderosa de todo el reino, que haga temblar al rey demonio. Pero dejemos de hablar de su ganso. Aparte también se lleva a la diosa para que lo ayude, como Konosuba. Esta vez nuestro valiente héroe y su poderosa espada lucharán contra el mismísimo rey demonio, que es una waifu. Esto ya no es igual a Konosuba. Pero será la primera vez que vemos perder al Saiko no Jiro. Para su cuarta historia el prota junta todo su ganado, así practicar su esgrima para ser el mejor espadachín. Claro, la reina demonio no se quedará atrás. Usará uno de sus ayudantes para que se transforme en el héroe y practicará su modo y no ser derrotada. El proyecto será producido por la piña Pin Pineapple. La animación estará a cargo de Xiong, y su estreno llegará el 22 de febrero. No wife, no life, capítulo 1. Para acabar no puede faltar su buen neto rare, pero con la animación de 6 fotogramas de la abeja, algo es algo. Para este episodio nos contarán dos historias. La primera de una feliz pareja de casados. Ellos son Masashi y Marin. Qué romántico, no creo que les vaya a pasar nada malo. Pues en el departamento donde se mudarán, el encargado del lugar es el antiguo entrenador de la waifu, con el cual tuvo un romance en el pasado. Bueno, lo pasado pisado, ¿verdad? Pues no, ya sabemos lo que pasará. Para su último relato tenemos a una señora y su hijo. Ambos viven una vida feliz y tranquila mientras el esposo está en un viaje de negocios. Un día el Pro te invita a uno de sus amigos a casa para jugar a Nintendos, pero este descubre el secreto que ambos guardaban, el cual usará a su favor para ya sabemos qué. El anime será producido por Queen Bee y Media Bank. La animación correrá cargo del estudio Blue Brit, y su estreno está programado para el 23 de febrero. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like y dejen un comentario para que nos traten bonito. También suscríbanse y denle a la campanita, así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. No estaré pensando en ti.